Niño, yo estaba quitado de todo, en verdad, antes yo estaba en la calle. ¿Qué es por lo que pasa? Pero yo estoy quitado, yo estoy un año quitado de todo. ¿Y por qué tienes que detenido aquí? Me ha agajado a la gente. ¿Por qué te acusan estos? Cusan de barrio rojo y de todo, no lo saben. ¿Y de un asesinato supuestamente? No, supuestamente, pero eso es ello que dice. Pero que lo ven y me ven, yo estoy un año quitado de todo. Un año quitado de todo, yo estaba antes en la avenida, pero yo estoy recogido. ¿Qué quieres decir con eso? Yo estoy trabajando. ¿Qué quieres decir con eso? Que no tengo que ver con nada. Después de un año, después de todo un año quitado de todo. Antes del año yo andaba por lo que ya. ¿Y qué entiende que te está sucediendo? Que te están acusando de varios hechos delípticos. De algo que pasó. ¿Qué pasó? En el tiempo de todo. Dale, niño, está.